¿Qué tiene la mochila Manu Orbe? Tomen nota porque mañana quiero que mucha de la gente que está mirando este programa empiece a llevar, también lo hemos hablado en algún momento, quizás de a poco, porque a veces no puedo todo junto. No, ni hablar. Pero de a poquito, o sea, che, la botellita esta, Manu me contó que tiene seleccionados dos niveles, ¿no? Tenemos dos niveles, así que vamos a empezar por el nivel uno que es el más básico, el más fácil y el que todo el mundo debería tener ya en su mochila y si no la tienen, a partir de mañana, como dice Clau, agarran y dicen, bueno, no cuesta nada, no pesa, o sea, ven esta mochila grande, pero tengo otras cosas. Así que nada, esta es mi mochila literal. Yo no me animo a ver lo que tiene ahí adentro. Sí, yo estuve viendo... No, hay cada cosa acá adentro, no, 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 nunca busco. Pero bueno, esto es 100% real, ustedes no van a ver nada muy armado, son cosas que yo uso en mi día a día, así que nada. La primera, hablando de la botella, va a ser la botellita de agua. Ah, tengo la misma. ¿Es la misma? Sí, de otro color, pero es la misma. Sí, esta está un poco ya, vamos a decirle, sí, sí, percudida. Ha pasado varias conversaciones artísticas. Pero porque la uso todos los días, cuando viajo, cuando trabajo, cuando voy a cualquier lago, la llevo. Deportes. Esta botella en particular es térmica, como dice Clau, aguanta el agua fría y el agua caliente. Obviamente no es necesario que gastemos, pero sí, no es recomendable reutilizar botellas PET. Vieron las botellas de un solo uso, como sea un agua mineral que compramos, no es recomendable reutilizar esas. Siempre está bueno, o reutilizamos una de vidrio, tal vez no para llevarla a algún lado porque puede ser peligroso, pero sí, alguna botella de plástico libre de BPA, que son unos disruptores. No, porque empieza a alargar como una podredumbre, ¿no? Sí, sí, sí. La de plástico común, Leo. Esto es importante, ¿eh? Sí, sí. Conozco a bar. Porque mucha gente guarda las botellitas chiquitas en la heladera y las usa. Sí, sí, se compra la de agua, después la usa por una cuestión de intentar reutilizar y tal vez no está haciendo algo bien. No es recomendable. Nosotros en nuestra casa, yo uso las de tomate, ¿vieron las de salsa de tomate? Ah, esas están buenas. En los bazares se compra el tapón y reutilizamos esa. Si no, alguna bebida alcohólica, pero en mi casa no se consume. No toman. ¿Sabés qué quedan muy buenos? Yo tengo las de Cinsano, no sé si toman Cinsano, quedan muy lindas, muy estéticas. Las de Cinsano tienen una tapita re canchera. Como la de Gancia. Es como la de Gancia, Cinsano está muy bien y el pico es grande. Así que nada, vienen así térmicas, estas por ahí son las más caras. Hay otras más baratas, incluso de metal, pero sin aislación. Y después tenemos las de plástico. Hay plásticos que están habilitados, no sé cómo decir, certificados, que no tienen ninguna sustancia tóxica y son aptas para rellenar y reutilizar todo lo que podamos. Tipo las de Tupper, por ejemplo. Exacto. La Tupperware es una de las mejores porque son de plástico bien duro, duran un montón. Y vienen de distintos tamaños también. Esta es de medio litro, pero vienen de litro. Bueno, este es el primero. Así que ustedes tienen su botella. Yo tengo mi botellita. Tengo mi botellita. Acá en la producción. Esa recomiendo que es súper térmica. De hecho, una vez la llené con agua que estaba medio calentita, medio tibia. La puse en la heladera. Cuando la saqué a la noche, el agua todavía estaba tibia. No se había enfriado. Esto no va en la heladera igual. ¿Eh? No va en la heladera. ¿Por qué no va en la heladera? Creo que no. Sí. ¿Qué caso? ¿Explota si va en la heladera? No. Sí. Todo va en la heladera. Yo la puse en la heladera porque quería el agua fría. Arreglense ustedes. Es muy térmica y no me dejó pasar el frío en la heladera. Yo puse una vez agua fría y al rato estaba hirviendo. ¿En la heladera? Sí. Es el horno. Ah, le re, pará. Claro. No le re. Bien. Entonces, ese primer tip. Primer tip. Llevar una botellita. Si no, esas que compras en cualquier lugar que son las de deporte. Sí, claro. A eso digo, si queremos usar de plástico que son más baratas y más livianas, que sea un plástico que esté al menos certificado, eso lo pueden ver en la marca. Y eso que sea de lo más liviano. También por ahí no es necesario llevarlas llenas de tu casa. No, un poquito. La llevás vacía, llegás y si elaborás una oficina, la cargas del dispenser y la tenés Sí, acá y tenés el dispenser, que hacemos mate, té. Porque por ahí la gente piensa, no, me la tengo que llevar llena y va a ponerla. No, y por ahí igual en cualquier bar, restaurante, café nos deberían dar agua gratis. Así que eso también está bueno saberlo. Mirá, está bueno eso saberlo. Bueno, ¿estamos bien ahora con el primero? Estamos muy bien. Segundo. Segundo. Bueno, es una cosa que ya hemos hablado. Perdón, me golpeé el micrófono. La mía está medio manchada, así que la voy a poner de este lado. Está manchada de la doblada. Sí, está manchada de la doblada. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle de la doblada la estampa. Pero también está manchada. No se ve la mancha de la estampa. Da la vuelta, queda como una marca la mancha del otro lado. Ahí queda bien. Ahí queda bien, parece que está pintado el pajarito. Claro. Bueno, bolsa de tela. Bien. Vamos a hablar un poquito de la bolsa de tela y de la bolsa de friselina, que no es lo mismo. ¿Por qué la es la friselina? La bolsa de friselina es plástica. Sí, la que te dan en los supermercados. ¿Por qué bolsa de tela? Miren, esto realmente, o sea, lo voy a hacer demostración en vivo. Mirá, en vivo. Miren lo que ocupa esta bolsita de tela. Mirá. Literalmente la podemos llevar en un bolsillo, en una cartera pequeñita. Obviamente yo ando de mochila, pero si tenemos cartera también una bolsa no ocupa nada. Y tal vez no tenemos pensado comprar, no es porque vamos al super, obviamente si vamos al super podemos llevar más. Pero esto en la mochila no ocupa nada, nada de espacio. Siempre está bueno tener una bolsita. Vienen de tela así de algodón, vienen de telas sintéticas. El temita de la bolsa de friselina, que es lo que quería decir, es que muchas veces la aceptamos pensando que es una ecobolsa, ¿no? El problema de la bolsa de friselina es que es de plástico, al igual que las otras, y lleva mucho más recursos en producirse. Entonces, mi recomendación, o al menos lo que podemos charlar otro día si quieren de las bolsas de friselina es, siempre que puedo rechazar una bolsa, sea cual sea, incluso de tela, la rechazo. Seguro tienen una bolsa en su casa, reutilizo lo que tengo, no tengo que salir a comprar. Esta me vino desde un emprendimiento que me gusta mucho y vino con una cosa que compré, pero no es necesario salir a comprar bolsas. Y si no tengo, le puedo pedir a alguien que... Claro, perdón, si no tenés bolsa de tela y tenés bolsas plásticas que ya usaste en el supermercado, lo mismo. Ahí va, sí, ahí va. Lo hago con el mismo la de las verduras, porque yo había un supermer en el que no podía llevarme la suelta en una época así, pero después dejaron de hacerlo porque por ahí había gente que se llevaba verdura. Entonces yo, la misma bolsa que una vez compraba banana, después le sacaba la etiqueta que decía 30 pesos, 30 pesos, bueno, que decía el monto, le sacaba la etiqueta, lo tiraba y me quedaba la misma bolsita y iba de vuelta al supermercado y sacaba las bolsitas dentro de la bolsa. Sí, tal cual. Eso también. Siempre va a ser mejor reutilizar lo que tenemos. De nuevo, antes de que aceptar una bolsa de friserina es mejor aceptar una de plástico, pero si podemos evitar la bolsa de plástico por completo, mejor. Ya le hemos hablado del por qué, obviamente, las bolsas y las botellas son dos de los productos más encontrados en playas, en mares, en ríos. Entonces, si lo podemos evitar, hagámoslo. Entonces, botellita de agua y bolsita. Y bolsita, sí. De tela si es posible. Y si no, la bolsita que ya tenés vos en tu casa del supermercado, haces una cosita así chiquitita y la guardás en la mochila. Es mínima, no ocupa lugar y nos va a salvar de tener que aceptar una bolsa de friserina. Es como el saber que no ocupa lugar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ah, esto es un taller literario prácticamente. Bueno, por último, de este nivel, porque este es el nivel uno. Este es el nivel uno. Dale. Si ya sabemos que vamos a salir de casa, ya sabemos que vamos a estar varias horas afuera, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros decimos, bueno, tengo que tomar agua, pero muchas veces nos agarra hambre. Ah, eso es verdad. Vamos a comprar una barrita de cereal y ya tenés el aluminio ese que tenés que tirar a algún lado. ¿Quién come una barrita de cereal? Mucha gente, turrón, barrita de cereal. Incluso si pasamos por la panadería, cualquier lado nos van a dar algo envuelto porque nadie te va a dar una media luna en la mano. Tampoco sé siquiera. Un niño envuelto. Así que nada, el tercero del primer nivel tiene que ver con la alimentación. Yo ando siempre con snacks. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mirá, esta ahora se las muestro es divino. Me encantó ese casito. Primero, fácil, un tupper cualquiera que tengan en casa. Yo acá tengo almendras, por ejemplo. Claro. Esto es real lo que tengo cuando salgo de mi casa. Unas almendras. Me roban una. ¿No se va a comer una almendra? ¿Qué son de ella? Pará, es mentira. Hago una pregunta. Ese tupper que es chiquito y que está bueno para llevar, ¿puede también ser una crema? Esas cremas de... ¿Si lo lavás? Claro, sí. La de Hermagloss. La de Hermagloss. Sí, es que es lo que iba a decir. Vienen un pote de plástico que tengan reutilizado. Los de vidrio, ¿vieron que vienen los de yogur chiquitos? Sí, los daji. Daji. Yo tengo de esos y no ando... En esos guardo fruta cortada, por ejemplo, cuando me voy a la facultad, guardo fruta cortada porque ya sé que no había podido cortar fruta. Y este tuppercito también es de tupper. No me paga tupper, bueno chico. Pero es muy duradero y es muy bueno. Estos tupper chiquitos son bárbaros, no pesan nada y una vez que me comí el snack, vuelve a la cartera, a la mochita. Pero bueno, se puede reemplazar con otras cosas que tenés en tu casa. Esto es un estuche hecho de materiales de descarte. ¿Se imaginan de qué está hecho adentro? De saché de leche. Es un saché de leche. Ay, mirá. Es un saché de leche. Mirá. Mirá qué bueno. No se va a ver. Y tengo una banana. Puede ser una banana o cualquier cosa, ¿no? Pásenlo. Acérquese usted a la cámara para mostrar el saché de leche. Sí, porque no se ve desde lejos. A ver si de ahí se ve. Esto lo hace una amiga. ¿Le podemos hacer el chivo a mi amiga? Sí, sí, a ver. Mueve eco se llama el emprendimiento. No se ve bien porque es... Y las telas... Ahí está, ahí está. Mirá, qué bueno. ¿Y tiene el tamaño del saché de leche o...? No, y las telas... Creo que es más o menos... Sí, parecido. Las telas también son de descarte. Tiene como un arreglo con una tapicería o algo así. Y les dan los retazos del muestrario. Mirá. Así que bueno. ¿Cómo se llama? Vamos a entrevistarla. Mueve eco. Mueve eco. Bueno, vamos a llamar para hacer alguna... Más allá de esto, obviamente esto es muy simpático. Yo... Bueno, este me lo regaló, así que lo tengo. Pero siempre que tengamos... Puede ser esto, puede ser otro tupper. Puede ser una fruta en una bolsita de nylon reutilizada. Sí, sin nada. Por ahí se te ensucia. Claro, sí, por ahí se aplasta. Podemos llevar una fruta, algo... Si hicimos un budín, una torta, un pan, lo que sea... Va. Va. Bien. Así que bueno, un snack, cualquier cosa para no tener que comprar y salir del apuro, eso siempre reduce mucho el plástico y las cosas que... También ahorramos un montón de plata, chicos. No sé si se dan cuenta. Sí, es más, si quieren llevarlo a otros casos, si de repente vos decís, por ahí fruta me gusta, pero me gusta más también clavarme alguito como... Por ahí te haces una granola, digamos, ya habiendo cocinado es más fácil tenerlo en un tupper. Sí, sí. Manu trajo esto el ejemplo, pero por ahí de repente mañana te querés traer el clautecol. Y lo tenés en el tupper y te agarra hambre en un momento del día. Organización. H-O-R-G-N-Z-O. Organización, señores. Vamos a hacer unas cosas. Ahora vamos a ir al nivel 2. Cómo armar tu mochila sustentable. Vamos a ver cuál es el nivel 2 que ya es casi experto. Hasta ahora, para repasar, va a ir a bastante básico, en donde tenemos una botellita, como primera instancia, que lo más importante es que siempre se te agarra. Sí. El snack, que si podés, te podés llevarlo en un tuppercito, en algo que reutilizás, ese cosito de yogur, lo que fuere. Y nos queda la bolsa, que por ahí estás volviendo a tu casa de la jornada y decís, ¿sabés qué puedo comprar? Un verdeo para hacer una tartita de puerro. ¡Pum! La metés ahí. Sí, es que muchas veces nos pasa que estamos volviendo a nuestra casa y decimos, ¡Ay, tenía que comprar yerba! Y por ahí tenemos que cambiar tres cuadros con la yerba en la mano, una bolsita. Bueno, ¿listos para el nivel 2? Nivel 2, a ver. Muy bien, la mochila, me encanta. Ah, ¿viste? Bueno, esta es también producción nacional. ¿Otro salle de leche o no? Tengo una bolsa de esas. ¿De gorrión? Muy buena, sí. Está muy buena. Bueno, vamos a otra cosa que no ocupa nada de lugar y también nos salva, es una servilleta de tela. Ajá, para los mocos. No, no, esto es para cuando comemos afuera. Igual también tengo... Claro, está bueno eso, para evitar la servilleta de papel. También tengo pañuelitos de los mocos. Muy bien, muy bien. No las confundan. Pero vamos, vamos, no las confundan, por favor. Servilleta de tela. ¿Vieron que vamos a un café, un bar, lo que sea, nos enchufan 14 servilletas de papel? Podemos pedir sin servilleta, ahorramos un montón de recursos y esto lo uso una vez y después va a lavar ropa con mi ropa, no pasa nada. Las veladerías te dan muchas también. Sí, aparte esas servilletas que no secan. Las veladerías son malas. No secan. Son malas. ¿Quién inventó? Ese no tenía ganas de ir a trabajar ese día. No, claro, pero aparte son de cera, no sé qué mierda son, que te la pasás así. Servilleta encerada. Claro, está plastificada. Una lija. Claro. Así que bueno, esta está un poco abollada, perdón, la tendría que haber planchada. No, bueno, bueno, no importa, es una servilleta. No, no, no. ¿Queremos hacer más huella de carbono o usar la plancha? También te podés hacer servilletas con cosas viejas que tengas, no hay una remera vieja que vas a pasar. Es que esta es la de mi casa, yo la uso para el piso, por ejemplo. Ah, mirá. O para tipo lustrar, viste que la tela de la remera está bien para, tirás un blem y nada. ¿Sabes con qué queda linda? Una remera que te haya gustado mucho para forrar almohadones. Mirá. Entonces una almohadona adentro, la hiciste y te queda viola. Ah, sí, bueno, servilleta de tela parece una pavada, pero la mayoría de la gente no usa servilleta de tela en la casa, por eso lo puse en el nivel 2. Y si siguen usando servilleta de papel. Nos vamos a morir todos. Todes. Así los mirá. Así. Manu los va a ir a buscar casa por casa, le va a decir, ay, no me prestas algo para secarme las manos y te da una servilleta de papel. Puedes ser tipo en campaña cuando te llaman por teléfono, hola, soy Manu. Soy Manu Orde. ¿Qué estás usando ahora? ¿Con qué te estás secando las mismas? Te quiere invitar a usar servilletas de tela. Bien. Bueno, servilleta de tela. Nivel 2, servilleta de tela. Como verán, tienen que ver mucho con la comida, porque en realidad es lo que más basura generamos, ¿no? Claro. Bueno, acá tengo, y este es mi joyita. Yo de nuevo, yo tengo todo ya muy lindo. Pero bueno, lo fui curando. Esto es un vaso de café para llevarme café al paso. Tal vez acá no está tan instaurada la moda, pero de a poco vieron que van apareciendo estos. Y mismo acá en Bazar te dan ya el vasito descartable. Lamentablemente el vaso de café descartable es polipapel. No se puede reciclar, no se puede recuperar y es muy difícil reutilizarlo porque es un cartón plastificado. Es decir, no se puede reciclar porque tiene dos materiales pegados. Si lo queremos reutilizar, por ejemplo, como maceta, se empieza a ablandar todo y lo tenemos que tirar. Ah, yo me hice de maceta, sí. Y dura muy poco. ¿Te duró? No, pero para germinar. Cuando empezó a germinarla, que lo puedo hacer maceta. Está buenísimo darle un segundo uso, pero después lo vas a tener que tirar a la basura y no es la idea. Así que bueno. Este es un vaso, obviamente, no es térmico, es una medida de café mediano. Vienen de todos tipos. Vienen grandes, chiquitos, térmicos, metálicos, de plástico. Entonces, de nuevo, si sabemos que tomamos café, si salimos seguido o si trabajamos en una oficina que tiene dispenser y en el dispenser tienen los vasitos de telgopor, mejor siempre evitarlo y hacernos nuestro té o café acá. También nos podemos llevar los saquitos del mismo en la mochila. Yo hacía eso en mi trabajo, me llevaba mis saquitos de té y me lo hacía acá, listo. Y después lo enjuagamos. Sí, hay otros vasitos que son, no sé si es de plástico, ¿no? Los vasos térmicos más conocidos. Son como de colores. Son de, como de, sí, son de plástico. Por eso decía, hay distintos tipos. Yo, bueno, este, nada, me lo compré hace un montón y me sirve. Este es australiano. Vos que estuviste para Australia. No fui a Australia, pero lo compré en Inglaterra. Ah, mirá. También es social. ¿Algo más cerca que allá por acá? No, pobre, perdón, chico, bueno, vivía allá. Es verdad que es muy social porque... Allá sí tomaba café en la calle. Acá no. De que te empiecen a aceptar en el local que vos vas a comprar un café y no te digan, no, no lo aceptamos. Porque de hecho, una cosa. Sí. Estos vasos, que son específicamente para café o, bueno, alguna infusión de ese tipo, tienen medidas que van acorde a las máquinas industriales. ¿Qué hacen? Es lo que voy a mostrar. Acá abajo tiene la medida, dice, 340 mililitros. Entonces vos vas, no sé, a un Starbucks o a un café así, medio estandarizado, le pedís un mediano, no sé, y ellos se fijan la medida. Claro, claro. Es que te dicen que no porque te estarían dando más. Pero, paren, paren, no vamos a hablar del Starbucks. Yo fui a la estación de colectivo acá en La Plata y le pedí que me lo hicieran acá y me lo hicieron al café, en la terminal. Claro, yo creo que no te tendrían que... No, son siempre piolas, la gente se coja. Tampoco sirve que ellos te lo den en un vaso ya armado y vos lo pases. Porque ya estás utilizándolo igual. De hecho, mi anécdota en la estación de acá de colectivo es que le di la taza, le pregunté si me lo podía hacer acá, tenía que esperar un bond y un montón de horas. Me dice, pero es gratis el vaso. Claro, te has tratado de romper. Pensó que me lo cobraba. Pero bueno, nada, de nuevo, más que nada, si laburamos una oficina, tenemos esos vasitos de Telgoport, podemos llevar nuestro vaso. Perfecto, muy bien. Pero bueno, entonces ya nivel 2, más específico, obviamente. Es súper sallallín. No, pero igual se consigue, yo pasé viniendo para acá, de hecho vi uno porque quería comprarme, en cualquier bazar, lo mismo acá, pueden preguntar. Sí, sí, sí. Bueno, y el último que también tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las personas que almuerzan o cenan afuera de casa, en la oficina, no sé qué. Y Claudio le dijo, a veces vamos a comprar comida al peso, o mismo un plato de comida, un sándwich o lo que sea, y nos dan cubiertitos de plástico. Entonces, ¿qué podemos tener? Y de nuevo, yo acá tengo mi kit. Un poco canchero. Un poco canchero. Yo tengo todo canchero, bueno, pero es mi pasión. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Yo lo tendría en una media, lo traería. Igual este también me lo regalaron, chicos. Yo vivo de canchero, yo vivo de canchero. Mirá lo que tiene, perdón. Muéstralo, levante por favor. Miren lo que es esta peticura. Es hermoso, sí, es hermoso. Mirá vos, dan ganas de no contaminar, eh. Mirá vos. ¿Qué tenés? También de materia de descarte. Bueno, ahí tengo cubiertos de caña, que son no solamente muy ecológicos, digamos, la producción de la caña es ecológica, sino que también son biodegradables. El estuche también está hecho con telas de descarte. ¿Es no descartable eso, no? No, 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 eso se reutiliza. ¿Qué bambú, no? ¿Qué dijiste que era? No, es de caña. De caña acá, con esto va a tener el cafecito que te dan. Y tengo un sorbetito de metal. Este es clave, no sé lo que sé, este se va para casa. No, 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 no. A ver, muestra un sorbete. Es un sorbetito de metal y en el lugar ese más grande me entra una servilleta. Yo a veces me robo servilleta de papel. Claro, es que si ya te la robas, no la vas a devolver. Fíjate, debo tener ahí, cuando me dan así por accidente que no la logro evitar, me agarro la servilleta y me la llevo. Tengo otra cucharita. Ah, tengo otra cucharita. Bueno, usted. De nuevo. Acá hay... Hacé truco de magia, hay un conejo adentro. Son billetes verdes. Hay dólares ocultos, no, mentira. De Australia. Ojalá, ojalá. En fin, no es necesario que tengamos este kit o que compremos un kit. Simplemente con envolver un cuchillo, un tenedor en un repasador, a menos que vayamos al aeropuerto, a algún lado raro, no debería pasar nada. Así que, de nuevo, cubiertos. Una cucharita. Mi mamá, una vez fuimos, estábamos caminando por el centro, y me dice, vamos a tomar un helado. Y yo pensaba, digo, ay, la cucharita. Tengo cucharita, claro. Y mi mamá dijo, tengo una cuchara. Vamos, mamá. Digna madre mía. Muy bien. Aparte, las cucharas de las heladerías son una cagada, así que está bien. Pero todo, todo. Una cuchara de metal que la usamos, la secamos un poquito y va a la mochila y la lavamos cuando llegamos a casa, no pesa nada, no ocupa nada de espacio. Si sabemos que almorzamos, podemos llegar unos cubiertos, pero si no, con tener una cucharita metálica, ya... Ya ayudamos un montón. Sí, porque aparte no hay nada peor que esos revolvedores de plástico. No, qué feo que son. Que parecen las cosas a eso que te ponen los médicos cuando te revisan la garganta. Es una cosa... Sí, yo en mi lector la ponía de vuelta porque me decía, no hay que reutilizarlo, me decía. Después la puse del otro lado, la damos vuelta. Así, bueno. Sí, espero que les haya servido. La verdad es que esto, como decían los chicos, se hace de a poco, no es que todos hoy tienen que salir a comprar nada. Y es muy probable que todo esto lo tengan en su casa. Tienen un cuchillo, una cuchara y un tenedor. Así que nada. No hace falta que sean de caña, digo. No, no. Pueden ser los comunes, los que usás en tu casa y... No hay nada más sustentable que lo que ya tenemos. Exactamente, qué lindo. Así que ustedes... Nos quedamos con esa frase. No hay nada más sustentable que lo que ya tenemos.